¿Nos vamos al mundial? Estas son las ediciones donde México no clasificó a la Copa del Mundo. A lo largo de la historia han existido 21 copas mundiales de fútbol. De todas esas, México ha participado en 16 ediciones, un número muy bueno. De hecho, es el quinto país que más competiciones ha disputado. Pero, ¿cómo fueron esas cinco veces que no fuimos al mundial? La primera ausencia ocurrió en Italia 1934, en el segundo campeonato de la historia. En esa ocasión, la escuadra mexicana venía de una racha buena, pues ya la había ganado a Cuba en un par de ocasiones para poder aspirar al boleto. No obstante, el último paso lo debía dar contra su acérrimo rival, Estados Unidos. El partido se disputó en Italia tres días antes de la inauguración. Después del tiempo reglamentario, México hizo sus maletas y regresó a tierras aztecas. Pues perdió 4-2. El segundo descalabro del tri fue inmediatamente después, en Francia 1938. Aquí no fue por errores en la cancha. El tema fue político, ya que se tenía acordado que ese mundial se celebraría en América. No obstante, cambiaron los planes y permaneció en Europa. México se unió al boicot de los países americanos y no asistió junto con otras elecciones, como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Costa Rica, etc. La siguiente ocasión que México vio el mundial solo desde las tribunas fue en Alemania 1974. En esa edición, el equipo azteca no pudo clasificarse. Se jugaba un hexagonal en Haití. Después de varios juegos, no logró la suma para clasificar. Se recuerda porque ahí, Trinidad y Tobago nos ganó 4-0. El mundial del naranjito de España en 1982 también tuvo la ausencia de México. En aquel entonces no se clasificó porque no juntamos los puntos del hexagonal. En esa ocasión, solo había dos boletos y cayeron en manos de El Salvador y Honduras. Es muy recordada por algunos, ya que significaba el segundo mundial de Hugo Sánchez. En ese entonces ya había comenzado su exitosa carrera en Europa. Y llegamos a Italia 1990, el episodio más penoso de la selección. En esa ocasión, el conjunto mexicano no pudo competir, ya que fue sancionado por registrar falsas actas de nacimiento de jugadores de la selección sub-20. Ya rebasaban la edad permitida. El castigo de la FIFA fue que México no acudiera al mundial, no solo en la sub-20, sino también para la escuadra mayor. Si el mundial de 1982 dolió por el hecho de que Hugo Sánchez no jugó, ese fue el doble. Pues ya había cosechado muchos triunfos en el Real Madrid, ya tenía una carrera más madura que en 1986. Para muchos, era su mundial. Y ahora estamos aquí. La clasificación de la CONCACAF para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 está a punto de terminar. Solo tres selecciones tendrán un boleto directo al máximo evento futbolístico del mundo. México podría quedarse fuera. A la fecha de que sale este video, México se encuentra en la tercera posición. Canadá y Estados Unidos lo superan, pero Panamá en cuarto lugar amenaza con quedarse el último boleto, pues solo se separa de México por un punto. El juego de hoy es crucial para que las cosas no se pongan color de hormiga. ¿Tú crees que la historia se repita como las otras cinco veces? Por otro lado, si México logra clasificar, ¿crees que brinde una buena actuación en el mundial? Nos interesa leerte, deja tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.